¿Cuánto es de cuánto es? 250, parce Pues o sea, no es que sea la gran cosa, pero pues para empezar está bien ¿Una vuelta? No, pues ya veremos, parce, ya veremos Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto Ah, pero miramos Sí, claro ¡Huevo de mi moto! Ay, qué rica, veamos el carro Bueno, qué boba, llevamos la semana entonces Corra, copiamos No es puta, no es puta, no es puta Ábrase, ábrase, huevón, ábrase Ábrase, huevón, ábrase Ábrase, ábrase, huevón Pero, pero camina ¡Pero, puta! ¡Pues tú, papá! ¡Marica! ¡Ay, qué rica, tío! ¡Qué rica, tío!